Recuerden los más chiquitos del frente, los más altos atrás, a favor de ustedes, recuerden. Esta canción es el último trato del disco, va a estar unido en un bajito para que se escuche la voz de los estudiantes. ¿Ustedes también qué cosas están listos, chicos? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? ¿Falta Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? ¿En el baño? ¿Está comiendo? ¿Cuándo mueve el carro? ¿Rodrigo? ¿Te esperamos? Bien, entonces esto es Tokina Laga de Minio Makase, interpretado por los alumnos de Neficari Nihongo Castellano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!